Volkswagen Chipero Fuerza de la batea Así que me cruzo la chata Escaña Paletado Volvo Paletado Fletzara Iveco Frelero Fela Ranger Fletzara Escaña Paletado Kármico Iveco Cerelero Iveco Iveco Terelero Iveco 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 Vuelvo Peligrosas Pauta Seguridad Volvo Dimensionado Vuelvo Dimensionado Vuelvo Iveco Iveco Vuelvo Calentado Iveco Mereco Iveco 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 好 Iveco aufgege Iveco Balanzado Ustedes ven? De la jaula Desfilando VOLVO Serialero El VOLVO de Corralum en 5 de Mayo Deja ser pilón vos loco De la jaula De la jaula Viveco YPF Ford Porta Container RENOL Balanzado Es el auto Hacer la cruza de cole Viene con calor el cole Viene con calor Térmico Franco Paraguayo IVECO En la jaula VOLVO AVEN Cerealero VOLVO La jaula VOLVO Una jaula VOLVO Escaña, cerealero. Escaña, cerealero. Cor, cerealero. De la leche y beco, cerealero. Transporte Santiago, haciendo escándalo por la ciudad. Otro de Santiago. Ahí se va la banda, al puerto. Escaña, cerealero. Mercedes Benz, chipero. Cor, al estado. La de Chauweco. Y beco. Balanzado. Mercedes Benz, de la batea. La de Chauweco. Escaña, balanzado. La de Chauweco. La de Chauweco. Por cerealero. Mercedes Benz. Mercedes Benz. Volvo, paletado, no se desven, cerealero, no se desven, cereales, me saludo Carlos, paletado, paletero, chasis, cerealero, escaña, palenzado, let's all, Volvo, tanque, Volvo, paletado, no se, Mercedes-Benz, paletado, no se, Volvo, BF, cerealero, cerealero.